hola buenas tardes amigas cómo están aquí en decorando con yoide hoy vamos a hacer una rica receta muy fácil sencilla y deliciosa es la calabaza en dulce o también conocido en otras en otras partes como calabaza en tacha es un postre típico de estos meses de este mes que es esperamos aquellos mexicanos a nuestros muertos tenemos la tradición de celebrar también la muerte y es una época muy bonita porque todos tenemos la esperanza de que nuestros muertos vengan a nuestras casas y nos visiten en toda casa mexicana ponemos un altar aunque sea chiquito para esperarlos con toda su comida que a ellos les gustaba y uno de los postes que ponemos es esta calabaza miren aquí tengo yo dos kilos de calabaza que compré ya partida ya la lavé ya está lista y vamos a utilizar canela dos clavos de olor para darle aroma la canela y el clavo de olor es para darle aroma a nuestra calabaza y también darle sabor necesitamos piloncillo este piloncillo yo lo compré así en trocitos pequeños también lo puede encontrar en trozos más grandes pero yo lo compré pequeño de piloncillo vamos a necesitar 33 cuartos de piloncillo lo que vamos a necesitar el piloncillo por lo general yo en una bolsa lo agarro y lo trituro simplemente para que quede más pequeño no es necesario es algo que no es necesario pero simplemente yo así lo hago como les decía es una fiesta muy hermosa la que vivimos nosotros en méxico porque todos esperamos con mucho amor a nuestros muertos queremos ponerles todos un altar donde ellos puedan llegar a visitarnos le ponemos a nuestro altar mucho color velas agua sal toda la comida que ellos les gustaba en este momento muchas personas empezamos ya a hacer nuestros postres nuestra comida y empezamos a preparar ese altar que cada año hacemos con amor para nuestros muertos miren aquí ya tengo una olla donde voy a empezar a colocar mi calabaza no no importa cómo la pongan o sea yo la pongo así pero no tiene gran ciencia puse las primeras tres tres pedazos los puse con la cáscara viendo hacia arriba le ponemos un poco de piloncillo encima para que vaya este pues también para que agarre sabor para que se impregne del dulce del piloncillo la segunda capa amigos porque aquí son dos capas como les comenté son nada más dos kilos lo que estoy haciendo es muy poca calabaza pero es la que necesito la segunda capa la vamos a poner viendo hacia abajo para que queden encontradas la calabaza vamos a agregar también amigos más piloncillo encima esto es para que nuestro dulce se deshaga quede muy delicioso y toda la calabaza se impregne de este maravilloso dulce también vamos a agregar lo que es la canela los dos clavos de olor y vamos a agregar agua aquí le ponemos la canela como les estaba diciendo los dos clavos de olor pueden ponerle si quieren un poco más de clavo de olor los cuatro yo le puse solamente dos y le vamos a poner agua yo aproximadamente de agua le voy a poner un litro de agua la calabaza al momento que uno lo pone en la estufa también suelta agua lo que va a durar nuestra calabaza en la estufa depende mucho la cantidad de calabaza que le pongamos a cocer yo aproximadamente calculo que por la por los dos kilos que estoy poniendo se va a llevar aproximadamente entre 45 minutos a una hora es el tiempo aproximado que se va a llevar nuestra calabaza bueno ya pasaron 45 minutos exactamente fueron 45 minutos y nuestra calabaza ya está lista lista vean qué diferente color tiene cambio el color toda la calabaza quedó impregnada el piloncillo vean qué delicia de verdad me gustaría que olieran todo esto maravilloso que tenemos aquí bien aquí en esa casuelita que lo estoy poniendo así lo voy a poner en mi altar yo le estoy echando el juguito que soltó la calabaza que se impregnó con el piloncillo le echamos el juguito encima vean qué delicia a poco no se les antoja vean la canelita que le quedó ahí qué delicia amigos de verdad se la recomiendo también aquí no sé si todos pero en mi casa también acostumbramos a comer la calabaza con leche no a todo mundo le gusta pero de verdad es una delicia déjenme decirle que es una delicia si ustedes agarran le quitan la cascarita a la calabaza lo trituran en un recipiente con un tenedor o con algo lo machacan tantito lo trituran le agregan leche déjenme decirle que es una delicia de hecho es como a mí más me gusta entonces es algo que les comparto si quieren hacerlo y luego me comentan pues ahí me dicen si les gustó o no de verdad no se van a arrepentir está delicioso es una receta típica de la familia que me enseñó a hacer así mi madre hay muchas maneras de hacer la calabaza y todas las maneras son deliciosas y todas tienen un extra y todas son este de verdad prueben las prueben las todas las recetas que aquí luego se dan de la calabaza porque todas todas tienen algo y todas quedan deliciosas muy deliciosas nos vemos amigos hasta la próxima